Que vamos a saludarlos, muy buenos días, como después de lluvias este fin de semana, lluvias y tormentas eléctricas, granizadas aquí en nuestra ciudad de México. El día de hoy, el día de hoy vuelve a llover, llévate tu paraguas porque la lluvia va a estar presente desde las 5 o 6 de la tarde, sobre todo después de las 7 de la noche. Lluvia, tormentas aquí en nuestra ciudad de México, como también va a llover en Morelia, allá donde es nuestro querido amigo Carlos Furtados. Bueno, pues ahí les va a llover sobre mojado, esto después de las 4 o 5 de la tarde, mi querido Carlos, así es que el paraguas allá en Morelia, Michoagán, hay que sacarlo y hay que llevarlo en todo momento. En Monterrey, Nuevo León, toda la mañana lloviendo y prácticamente todo el día estará lloviznando ahí en Monterrey, en una baja presión, mucho vapor de agua, el litoral del Golfo de México, en Tamaulipas, no tengo pronóstico de lluvia importante, en Veracruz, el puerto sin lluvia, sin embargo, Jalapa con lluvia, Villahermosa, Tabasco sin lluvia, mucho calor, 38 grados, Campeche 36 grados sin lluvia, Mérida, 36 sin lluvia, Cancún y Cozumel, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde, en las costas del Pacífico, en Chiapas, la lluvia estará presente ahí en Tuxlautieres, Tapachula, posibilidad en la noche, en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca con lluvia, Santa Cruz, Huatulco con lluvia, Puerto Ángel y Puerto Escondido, el resto del Pacífico desde Guerrero y todo el norte sin lluvia para el día de hoy, temperaturas muy elevadas, por supuesto en el noroeste, hasta 38 grados. Nuestra Ciudad de México, 29, Guadalajara, Jalisco, La Pela de Occidente, 30 grados, Montaña y Nuevo León, 30 grados. Muy buenos días.